Si pretendes insinuar que me olvidaste No te gastes disfrazándome en tiras Anoche con uno me apuñalaste Pues que acaso no ves sangrar la herida Anoche con uno me apuñalaste Pues que acaso no ves sangrar la herida Si pretendes convencerme con tus besos No te olvides, en besos soy maestro Yo te enseñé a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo Yo te enseñé a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo Arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje Y escúchame si es preciso abordar al abordaje Recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz Yo soy aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz Cuando escuches llorar una guitarra No lo dudes, es la guitarra mía Entre piedras y río va buscando Ahuyentar lo que fue la despedida Ni un lucero testigo de aquel beso que se ahogó Entre tus labios cuando dije El amor es un viento que regresa Cuando el alma de la lluvia siente penas Arroja al mar lo que llevas de más en tu equipaje Y escúchame si es preciso abordar al abordaje Recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz Yo soy aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz No sé que mis pecados te han hecho tan feliz No sé que mis pecados te han hecho tan feliz Gracias.